Hola amigos de VTI24, me presento ante ustedes como candidato oficial a la contienda de Amistad Team Cultura Chontales 2020. Mi nombre es Alexander Galeano, tengo la edad de 17 años, actualmente curso mi quinto año de la secundaria en el Colegio Leopoldina Castillo. Mi pasatiempo favorito es la danza y pues escuchar música. Si tuviese que pedir un deseo sería la erradicación del bullying y del acoso en el mundo entero. Bueno pues creo que lo que más me ha marcado en mi vida es la pérdida de mi padre a mis dos meses de haber nacido. Bueno pues en Facebook salgo como Alexander Galeano y la página del certamen sale como Mr. Team Cultura Chontales 2020 y el color de mi y vamos a hacer color morado.